Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a su cita con la información local. A Castro Actualidad hoy miércoles 10 de marzo les adelantamos las principales noticias de este informativo en nuestro sumario. El Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad en un Pleno Extraordinario la utilización de más de 800.000 euros procedentes del remanente de ejercicios anteriores para contratos, adquisiciones de vehículos, mejoras en infraestructuras municipales y deportivas y servicios como la digitalización del archivo municipal. La plataforma castreña contra los recortes y la crisis volvió a convocar una concentración en defensa del sistema público de pensiones. El presidente de la peña flamenca castreña, Francisco Sánchez, y sus relaciones públicas, Julio Porcel, nos cuentan los detalles del concurso de saetas que ha organizado pese a las circunstancias. El Área de Juventud del Ayuntamiento ha organizado un taller de iniciación al manejo de drones para los sábados del mes de marzo. Las actividades del Día de la Mujer comenzaron con una charla del profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, Octavio Salazar, titulada Los hombres que deberíamos ser después del coronavirus. La otra actividad en torno al 8M fue la jornada de senderismo por la Ruta del Arca y la reforestación en el Camino de Guta que se vio frustrada por la lluvia. El Día de la Mujer, propiamente dicho, hubo un acto institucional con la lectura de manifiestos y una lectura pública de fragmentos de obras escritas por mujeres. El IES Ategua se sumó a la conmemoración del Día de la Mujer con un taller sobre igualdad impartido al alumnado de cuarto de la ESO. El abogado Antonio Romero, en su espacio jurídico, hoy nos habla de la declaración de un inmueble como asimilado a fuera de ordenación. En cuanto a los datos de nuestro municipio en relación al número de afectados por la COVID-19, el Instituto Andaluz de Estadística informa de que en la última semana se han confirmado dos casos y la tasa, en base a los últimos 14 días, es de 25,7. El Pleno del Ayuntamiento celebró una sesión extraordinaria el miércoles 3 de marzo. En ella, el interventor Lázaro Bello informó sobre la liquidación del presupuesto de 2020, cuyo resumen arroja unos gastos de 6.800.000 euros del Ayuntamiento y de 92.000 del Patronato Municipal de Deportes, unos ingresos de 7 millones para el Ayuntamiento y de 93.800 para el Patronato, lo que deja un resultado de casi 267.000 euros para el Ayuntamiento y 1.400 para el Patronato. En cuanto al remanente de tesorería para gastos generales, para el Ayuntamiento, cerca de 1.400.000 euros y para el Patronato, 34.388. En relación a la deuda viva, 382.800 euros y el ahorro bruto, 945.000, el neto, 884.500 y la carga financiera anual, 60.700. También informó el interventor sobre la regla de gasto que se encuentra suspendida por la pandemia y del periodo medio de pago, que es de 7 días para el Ayuntamiento y de 20 para el Patronato Municipal de Deportes. Otro asunto que abordó el Pleno y aprobó por unanimidad fue un expediente de modificación de crédito del Patronato Municipal de Deportes y otro del Presupuesto General, con cargo al remanente líquido de tesorería procedente de ejercicios anteriores para gastos generales, con un importe de más de 873.000 euros que repercutirá en contratos, adquisiciones de vehículos, mejoras en infraestructuras municipales y deportivas y servicios como la digitalización del archivo municipal, entre otros. La Plataforma Castereña contra los Recortes y la Crisis, dada la disminución de la incidencia de la COVID-19 en nuestro municipio, ha retomado las concentraciones en defensa del sistema público de pensiones. La tarde del jueves 4 de marzo, en la Plaza de San Fernando, volvieron a reunirse para poner de manifiesto sus preocupaciones e intereses, e intervinieron, como es habitual, Juan Merino Cañas Veras y Juan Pérez Ortega. No creo que todos los que estamos aquí somos conscientes de la situación. Lógicamente, una situación como la que está viviendo este país, no el país, sino la humanidad, pues lógicamente hay preocupación. Vosotros recordáis que, bueno, que todos estos tiempos atrás se han hecho concentraciones, asistencia de, aquí me encanto de acá hasta hace 200 personas, y hasta 300 hemos visto todo esto lleno, y no solamente aquí en Castro, sino en España, en todo el conjunto del Estado. En Bilbao, ¿no? En Bilbao se juntaban miles y miles de personas los lunes, y aquí pues, entonces es lógico, ¿no? Es lógico que esta pandemia, es que es una pandemia que ha llevado ya a 70.000 personas, al otro mundo, de esos 70.000, casi casi 40.000 son pensionistas, casi 40.000 son pensionistas, claro, y todo eso, en fin. Después todo esto también ayuda un poco la televisión, ¿no? Los medios de comunicación, hay un ambiente muy crispado, muy crispado, y eso, ese ambiente que hay, es por la misma situación que hay, ¿no? Ese avance que estoy viendo tremendamente, de la extrema derecha, como todo se está viendo, y todo eso es, pues, la misma situación de la Fiscalía, de la Fuerza Armada, cualquier cosa que se haga, se quedan mucho miedosas, que todo esto es un cómulo de cosas que hacen que mucha gente, pues, se quede en sus casas, se quede en sus casas porque es así, porque el ser humano somos como somos, y otra gente, bueno, yo qué, voy a llegar a pensionarte, en fin, que esos son muchos elementos, ¿qué? Pero bueno, para no un poco dramatizar, porque se nos está todavía aquí de dramatizar, estamos los que estamos y hemos venido los que hemos venido, y punto. Nosotros vamos a seguir aquí. Yo quisiera un poco, esta breve instrucción que he hecho, de más o menos, de también decir que algo se ha conseguido. No vale a aquellos que dicen, ah, ¿para qué se va allí si no se consigue nada, si todo eso es mentira? No, no, algo se ha conseguido. Hombre, se ha conseguido lo siguiente. Primero, una de las cosas que hemos conseguido, y era que la subida, la subida que era lo que más o menos le estábamos planteando, sabéis que durante cuatro años estuvo totalmente congelada. O sea, la subida estuvo totalmente congelada. Solamente una vez que hubo un 0%, un 0,25% de subida, que fue cuando se pactó en el Congreso con el Partido Popular. Una vez que subió, no más que para un año. A partir de ahí hemos tenido casi cuatro años totalmente congelada. Hay que reconocer las cosas que este gobierno, y las cosas a lo que descesa, que este gobierno de Unidas Podemos y el PSOE, por lo menos en este aspecto, ha conseguido subir casi un 1%. Sí, la subida ha sido 10 euros. Pero bueno, es que en el PP fueron 2 euros. O sea, yo sé que es muy poca. Lo sabemos que es ridículo, eso lo sabemos. Pero por lo menos hemos subido. De estar en un CEO a subir, hemos subido algo. Otro tema que estamos, que yo creo que se va a sellar para, además que tenemos que conseguirlo, y es lo que siempre hemos dicho, de que la subida tiene que sellar por constitución. No es la que la subida depende del compromiso del partido que esté gobernando, depende de las negociaciones que pueda haber dentro de los grupos parlamentarios, hay que conseguir ya que las pensiones sean totalmente constitucionales, y que cada año suba el nivel de vida en función de lo que suba la creación de vida. Que si el nivel de vida ha subido un 2%, un 1%, lo que suba, para que suba también las pensiones, para que no perdamos lo que hemos perdido aquí durante tantos años. Claro, hemos estado tantos años congelados, que de pronto, cuando se hace una subida un poco graciosa, pues la vengo incluso, se digo, ¿no? Es que hemos estado un montón de años sin haber subido. Y entonces vamos a procurar, procurar, de que sea ya para siempre por ley. ¿Gobierne quien gobierne? ¿Gobierne quien gobierne? Un tema también que estamos ahí pendientes, y debemos de luchar, es la jubilación a los 65 años. Hay un intento, ya bueno, de hasta los 67, y esos elementos los están ahí negociando en el Pasto de Toledo, que el Pasto de Toledo tiene algunas cosas importantes. Algunas cosas creemos que son importantes, pero sin embargo hay otras cosas que son, que no se pueden consentir. No vamos a consentir lo que ellas plantean, las mochilas austriacas, y es un poco de las pensiones, en un sentido, la idea de ir privatizarlas, de privatizar las pensiones. Claro, las pensiones es un caramelo muy goloso. Somos 10 millones de pensionistas, y eso mueve muchos millones. Claro, si eso se privatiza, lógicamente vendrán los buitres carroñeros, las empresas públicas, las compañías, los bancos, las comunidades seguras, para asegurarnos. Y eso es una cosa que por ahí no vamos a pasar. No vamos a consentir que haya privatizaciones de las pensiones, ni de esa idea, por supuesto. Hay otro tema que también queremos que también, a ver cómo, por lo menos que nos lo explique, esa famosa deuda de millones y millones de lo que es la Ciudad Social. Bueno, queremos también que se investigue, que se crea una comisión en el pasto, o donde corresponde o proceda, de ver dónde están esos fondos. Hay muchos fondos que no se saben dónde se manejan. Hay otro tema que también es muy importante, y hay que reconocerlo, que también es un paso que es algo muy importante, ha sido que ante esta terrible crisis se han conseguido pastarle a Europa los 140.000 millones de euros. Hombre, que también hay que decir un poquito, un tirón de oreja. La oposición hizo todo lo posible con su amigote en Europa para que no vinieran esos millones. También hay que decirlo, un poquito para que se sepa, ¿no? Hombre, con esos 140.000 millones, lógicamente mucho de ese dinero tiene que ser, o debe de ser, para que no se permitice. Para que no haya ningún recorte. Porque, claro, una cosa está clara, en tiempos de crisis, hasta ahora, ¿eh? Hasta ahora, los casillas era eso, ¿no? No hay crisis, pero el problema, a recortar. ¿A quién recortar? A los más pobres. ¿En qué? En sanidad, en educación, en pensiones, en todo menos en lo que hace falta. Y entonces, no vamos a intentar, vamos a intentar que de esa cantidad, de esos 140.000 millones de euros, tengan un poco y haya un escudo social, primero, para la gente más deprimida, y segundo, para que no haya ninguna previsión, ni de pensiones, ni de sanidad. O sea, en fin, yo creo que, amigos, estos un poco son los cuatro puntos, los cinco puntos que nosotros nos planteamos siempre a nivel de todo esto de España. Y también, deciros que nosotros antes estábamos aquí a nivel de Castro, lo que era la plataforma, y nos llamaron de Sevilla, y ahí estaba en Madrid nos llamaron, de que por qué Castro del Río, que era un pueblo que nos estaban viendo bastante en el Facebook, las concentraciones, y que nos movíamos por aquí bastante, de que por qué no nos metíamos en una asociación que hay a nivel nacional, que es la plataforma por la defensa de las pensiones. Entonces, pues, los amigos decimos que, bueno, que ya lo veníamos, y yo creo que por nuestra parte no hay ningún problema en que estemos metidos ahí. Ya, a partir de ahí, tendremos ya más información, este mismo hasta ahora, ahora se graba, se manda, y se manda a Madrid y a Sevilla, y dentro de nada, pues, había que en Castro del Río hemos estado también concentrados pensionistas. Es de que vamos a tener un canal de más abierto y de que no podamos entrar más, tanto ellos como nosotras. Y que vamos a seguir, la lucha vamos a seguir. Y, bueno, ya un poco, lo que repitimos muchas veces, el problema de las pensiones no es de los que estamos aquí. Aquí, quitando otros cuatro o cinco, los demás estamos ya casi jubilados. El problema de las pensiones son para los futuros, son los futuros, y los futuros son los que tienen que estar aquí. Este es un problema que hemos empezado, las cosas saben cómo se empiezan, pero no cómo se terminen. Esto ha empezado mal, esta crisis ha empezado mal, esta crisis la habéis visto vosotros. Hay ya cuatro millones de parados, ¿eh? Cuatro millones de parados. En Andorcia hay un millón de parados ya. Y el parado no se cotiza, y el que está parado quiere comer. Algunos podrán cotizar, si han cotizado, podrán cobrar su desempleo, pero otros no podrán cobrar nada. Hay una situación que muchas veces cuando vemos algunas imágenes de gente en mala situación. Aquí hay millones de jóvenes que no dan ni golpe, no tienen trabajo. Aquí hay muchas personas que pasan el mes con mucho apuro, con mucho apuro. Y digo aquí, aquí en Castro del Río, no digo allí, aquí, gente. Que no, que la situación no es muy graciosa. No es muy graciosa. Y eso, y esto tiene que dar un avance. Y esto es una pequeña crítica al gobierno que está gobernando. También lo digo. O sea, que el que está hablando sabe perfectamente de dónde soy yo, pero que ahí dan un toque de atención también al gobierno y si hay que poner los huevos, por decir, pero no vamos a consentir de que la gente que esté pasando necesidades y que la gente cada día más paro y más paro. Es un tema que estará ahí. Y yo creo que hoy en el momento también lo he dicho aquí. Así que, amigos y amigas, un poco, esto es lo que más o menos os podría decir hoy y decir que vamos a seguir. Aquí vamos a seguir. Por lo que respecta, aquí estamos todos unos cuantos. Mientras que estemos Juan y yo, que somos los que estamos aquí moviendo esto más o menos ahora mismo, aquí vamos a estar aquí. Eso es lo que más claro que hago. Si el día llegamos aquí y vemos cuatro, cinco, seis, pues rompemos un chiringuito, pero mientras vamos a estar aquí. Hombre, y yo pues agradecer, por supuesto, hoy aquí la presencia de Curro, el primer local de izquierda de Cáceres Ríos y me gusta que esté, igual que Antonio, como también portavoz del Partido Andalusista. Hombre, me gusta esta cosa, bueno, y Pago Cañavera también por el Partido Izquierda y Partido Vista. me gustaría, bueno, nos gustaría de esto, de que los partidos políticos y aquí que estéis responsables, esto lo cojamos todos. A mí me da igual aquí hablar o no hablar. Yo tengo ya mi vida hecha, yo no tengo nada. Ahora estoy aquí porque me gusta, pero que si tiene que hablar otro aquí, a mí no me importa, si hay otro que me llama, aquí estoy yo, y me está hasta el último día que estamos aquí. Pero que repito y termino, el problema no es muy gracioso, el problema no es muy gracioso. Y en tiempo de crisis, como no nos movilicemos, sale el monstruo, y el monstruo se llama extrema derecha. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que estáis aquí presentes. Bueno, este año, el día, como todos los años, el día 22 de febrero fue el día internacional por la igualdad en el trabajo. Entre hombres y mujeres. Como sabemos, hay una gran brecha entre hombres y mujeres, tanto en el trabajo como a posteriori en las pensiones. Ahora voy a dar un leve repaso a lo que es el movimiento pensionista contra la brecha de género. Dice, tras muchos años ya de legislación y clamor por la igualdad y de ocurrido 8 de marzo, la cruda realidad es que cuando se jubilan las mujeres de este país, la brecha salarial ha padecido durante su etapa laboral se duplica a la hora de cobrar su pensión y es la más injustamente tratada. La medida inmediata que recortaría de forma importante esta brecha en pensiones sería una pensión mínima del 60% del salario mínimo, siguiendo lo que son las recomendaciones de la Carta Social Europea. La mayoría de nuestras, bueno, la mayoría de sus pensiones como la de jubilada y viuda y sin pensión propia se encuentran por debajo o rozando el umbral de la pobreza, por lo que la subida del 1,8% de las pensiones no contributivas es irrisoria. Se pierde otra oportunidad de ir recortando la desigualdad en la materia de pensiones. En Córdoba la brecha de género en las pensiones está situada sobre el 47% y la de los salarios en el 28%. Significa que habría que incrementar las pensiones y los salarios de las mujeres en esos porcentajes para igualarlos a los de los hombres, según la Agencia Tributaria de enero del 2021. Esta enorme diferencia entre las brechas salariales y las posteriores pensiones representan de forma muy gráfica el empobrecimiento que sufren millones de mujeres en nuestro país a lo largo de su vida. Voy a dar sobre el tema de las reivindicaciones. Dice los planes privados de empleo y pensiones o los que llaman sistemas complementarios además de traer cotizaciones del sistema público para llevarlo al sistema financiero privado con la colaboración de los agentes sociales del sistema tanto patronal sindicato mayoritario generan en el futuro dos tipos de pensiones. Una, las pensiones suficientes públicas privadas para una minoría con sueldos altos. Otra, las pensiones públicas asistenciales e insuficientes para la gran mayoría sobre todo las mujeres. Las recomendaciones del Pacto de Toledo recogen las reivindicaciones por las que llevamos años luchando los movimientos de pensionistas. Las 21 recomendaciones caminan hacia una tercera reforma de las pensiones mientras nuestra tabla reivindicativa sigue intacta y de las que destacamos los siguientes puntos. Garantizar por ley la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC real y anual. Eliminación de la brecha de género en las pensiones. Pensión mínima igual al salario mínimo y que sea el 60% del salario medio como establece la Carta Social Europea. Derogación de la reforma tanto del PSOE y del PP del 2011 y 2013 y las laborales del 2010 y 2012. Auditoría de las cuentas de la Seguridad Social para determinar la magnitud del saqueo de las mismas y proceder a su compensación a la Tesorería General de la Seguridad Social. Otro punto. Eliminación de los coeficientes reductores en jubilación anticipada el 100% en pensión con un mínimo de 40 años cotizados y 60 de edad. Supresión de los beneficios fiscales o planes privados de pensiones o de empresas. Por esto por todo lo expuesto antes de que el día 8 volvamos a escuchar los gritos de igualdad entre hombres y mujeres y en boca de las personas que nos gobiernan los y las pensionistas gritaremos el día 1 de marzo en todo el país más fuerte que nunca no al Pasto de Toledo generador de recortes desde su existencia no a sus recomendaciones que agravan la brecha actual pensiones públicas dignas y suficientes igualdad efectiva en salario y pensiones y gobierne con gobierne las pensiones se defienden. Muy bien Muchas gracias ¡Gracias! Sí que habrá, al igual que el año pasado, un concurso extraordinario. Para conocer los detalles, invitamos al presidente de la Peña, Francisco Sánchez, y a sus relaciones públicas, Julio Porcel. Como les decía, este año la Peña Flamenca se ha lanzado, a pesar de las circunstancias, a organizar el concurso de saetas. Y para contarnos los detalles, tenemos a su presidente, a Paco y a Julio, que es su relaciones públicas. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos hoy. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Esta idea de este concurso, digamos, de una forma peculiar, aunque ya el año pasado se desarrolló también de manera telemática, podríamos decir, porque los concursantes el año pasado ya también enviaban sus grabaciones. Y aunque tiene el origen ahí, hay ciertas modificaciones que iremos conociendo a lo largo de esta entrevista. Pero antes de empezar, me gustaría comenzar con el presidente, con Paco, para que nos cuente cómo está siendo este año ya, porque ya podemos decir que llevamos un año en el que, lógicamente, ha habido actividades, pero no de la manera deseada, ¿verdad, Paco? Hombre, este año, como tú bien dices, actividades no había ninguna, lo que es la peña. La peña la tenemos inhabilitada, porque la repostería, como están los bares, tanto que casi claustrados, ¿no? Pues el repostero tampoco quiere pasarse, porque allí tampoco son muchos, no somos muchos, somos muy poquitos, porque ya somos mayores, entonces, pues, también tenemos miedo a salir, entonces, pues, la peña está completamente casi cerrada. Casi cerrada de actos, porque nosotros, lo que es la peña, un año normal, casi todos los meses, tenemos un acto, un descante, y entonces, pues, hay más vida. Este año, pues, como no nos permiten, por las circunstancias, pues, está casi, digamos, nula, nula. Y entonces, este año, como toca concurso de saeta, pues, se nos ha ocurrido, a la vivencia del año pasado, de saeta de los balcones, pues, este año se nos ha ocurrido hacer concurso de saeta. ¿Cómo? Pues, de esta forma. Que nos, como y ahora entramos en más detalles, en más detalles, pero verás, la cuestión era que el concurso de Castro, que no se pierda. ¿Cómo? De esta forma, pues, vamos a hacerlo de esta forma, con los, mandándonos, que nos manden los vídeos, y luego, la final, pues, los finalistas pasarán, serán presencial, pero a puertas cerradas. Paco, siguiendo con la peña y con sus circunstancias, ¿ha afectado la pandemia en cuanto a los socios? ¿Se han mantenido? ¿Cómo lo estáis llevando? Hombre, siempre, siempre, cuando una sociedad, en este caso, como es la peña, pues, los socios quieren estar participantes, quieren participar de los actos. Por ejemplo, este año hicimos el concurso del año pasado, 2020, tocaba, al final lo pudimos sacar, tú, ustedes viste ahí que al final lo pudimos sacar, lo sacamos como lo sacamos, luego, en el verano, en el verano, hicimos las fases previas, al aire libre, al castillo, los socios no fueron todos los que tenían que haber ido. ¿Por qué? No sé, por miedo, porque calidad hubo. Bueno, hubo, de todo, entonces tuvimos eso. Luego, a lo que tú me preguntas de eso, pues, hay algunas, hay algunas. Y ahora, cuando este año se presenten los recibos, pues, a lo mejor habrá más. No quisiera que hubiera, pero bueno, nosotros somos una entidad que tenemos, aunque estemos cerrados, tenemos gastos, tenemos un local, que es propiedad de la peña, propiedad de todos los socios, hay que pagar agua, hay que pagar basura, hay que pagar todo lo que paga un local. Entonces, esos gastos hay que tener que pagar entre los socios, entonces, entre todos los socios. Entonces, no se puede perdonar las cuotas. Si no tuviésemos local, pues, mira, a lo mejor se perdonarían algunas cuotas o algo, pero en este caso no debemos, no debemos, no podemos. Al no haber actividades, Paco, imagino que tampoco tendréis acceso a subvenciones, ¿o sí? Hombre, las subvenciones, por desgracia, aquí nosotros recibimos salvo, y de aquí darles las gracias al ayuntamiento, en este caso esto va a salir adelante por compromiso del ayuntamiento, y de aquí darles las gracias. Las subvenciones están muy complicadas de recibirlas. Nosotros, el año pasado, bueno, de hace dos años, nos dijeron que teníamos una subvención de imputación. No sabe, Udán. Y entonces, al revés, hemos recibido una notificación que teníamos que… En fin, las subvenciones son muy complicadas de recibirlas, por muchos gastos que tú hagas, María. Aquí, ya te digo, nosotros teníamos, como he dicho anteriormente, aprobar una subvención de diputación. Pues esa subvención o se ha perdido, o no sé dónde está la subvención, y eran unos dineritos muy buenos. Nosotros no las hemos recibido. Exigen todo lo que tienen que exigir y más. Ya ves, nos exigieron hasta que nosotros, los directivos, no estuviésemos a… Que no tuviésemos trampa en Hacienda. Ya ves, ¿qué tiene que ver mi persona con una entidad y que yo hago las cosas por amor al arte? Y que yo, como directivo, o cualquier otro directivo, yo como presidente, que tiene que estar a cero con la Hacienda. Y los demás directivos también. Yo pienso que… Y nos sacaron eso, lo mandamos, y ni eso lo hemos recibido. Paco, y en cuanto a la relación con otras peñas, ¿habláis entre vosotros? ¿Os organizáis? ¿Os vais comentando cómo va el asunto o no? Hombre, nosotros aquí en la comarca teníamos montado y hacíamos todos los años unos encuentros entre cinco peñas. Este año pasado, cuando ya tendría que haber sido el primero de junio, pero claro, como la pandemia le tocaba organizar a la Peña de Espejo, pero se perdió el contacto. Hoy en día, los pocos contactos que tenemos es a través de los WhatsApp y a través del Facebook, pues ya está. Porque hay muy poca actividad en todas las peñas. Desgraciadamente, claro. Son las circunstancias que nos tocan. Eso es. Bueno, y pasando un poquito más de lleno al tema que nos trae, en concreto, que es ese concurso de SAETA. Julio, ya decíamos que el año pasado tuvo lugares SAETA, en los balcones, que era un concurso, digamos, excepcional, no era ordinario, no era como el de este año o como el de años anteriores, que se celebraba cada dos años. Y recuérdanos un poco, ¿cómo fue esa idea? ¿Cómo surgió? Pues bueno, la idea surgió, como ya dijimos en su momento, tras una llamada de nuestro amigo José Antonio Lía, que nos dio esa, o nos encendió esa chispa, que teníamos unas ideas en pantanaje un poquito, y bueno, pues la verdad que fue esa vía de escape, la que él presentó, fue esa vía de escape para poder darle forma a esta idea. SAETA en los balcones, la verdad que tuvo mucha repercusión. fue algo que, bueno, algo totalmente novedoso, y que situó de nuevo a Castro en lo alto de, o digamos en el panorama flamenco, entre comillas, o semanas antero también, de todo un escaparate abierto al público, ¿no? O sea, que el nombre de Castro del Río se paseó por diferentes lugares de toda España. Repercusión, como digo, bastante buena, y una participación también notable, notabilísima, diría. Y bueno, pues al hilo de todo esto, pues surge la idea que, como bien ha explicado Paco, pues la idea de este año darle una vuelta más de tuerca a este concurso. De hecho, bueno, pues se contó con muchas colaboraciones el año pasado, gracias a muy buenos amigos que tiene esta casa, esta Peña Flamenca. Recuerdo recibir SAETA que no entraban dentro del concurso de nuestros amigos Rafael Ordóñez. Los menos 6 o 7. Sí, con mucha gente, ¿no? Entonces este año, pues una de las variaciones que va a tener el concurso, pues será el nombre. El año pasado fue SAETA a los balcones, y este año pues le vamos a lo que queremos llamar SAETA de la Tierra. Y ahora si quieres... Que también tiene su porqué. Julio, ¿te consta si a raíz de que el año pasado se hiciera ese concurso de SAETA en los balcones, aquí desde la Peña Flamenca Castreña, si alguna otra localidad, alguna otra peña cogió esa idea y la hizo suya o...? Creo recordar que sí, pero me pones en un aprieto porque no te puedo decir realmente en qué sitio. Pero sí es cierto que las ideas que funcionan, oye, pues, si las pueden coger, pues automáticamente las hacen suyas y todo sea por el esprendedor de nuestra tierra. Es así. Claro, claro. Y ya que lo comentaba, decías que este año va a tener un nombre especial. ¿Por qué de ese nombre? Bueno, pues, el nombre, a ver, todo viene de la reunión telemática que tenemos y las ganas que tenemos de seguir emprendiendo cosas y de seguir haciendo cosas. Y Paco Cañas Vera, en este caso, pues, nos da una idea, él aporta una idea, que es intentar darle más esplendor, si cabe también, pues, a cada rincón de cada participante que quiera participar en el concurso. ¿Ese esplendor cómo se daría o cómo resultaría? Pues, bueno, pues, intentaremos recibir la saeta que nos envíen, grabada desde un lugar emblemático de la localidad del participante. Quiero decirte, imagínate que nos llega una saeta desde Jerez y, bueno, pues, este participante se va a la iglesia de San Miguel, por ejemplo, del barrio de San Miguel, y se graba su saeta delante de su imagen, en fin, como quiera. Lo puede hacer desde una plaza, desde la entrada del pueblo, eso ya va a elección del participante. Y, bueno, pues, ese es uno de los cambios que tenemos en este concurso. Ya te digo, la idea aportada por Paco Cañas Vera y, bueno, pues, al final le hemos dado forma, hemos tenido que cambiar algunos puntos de las bases y, bueno, pues, este es el camino que vamos a seguir este año. El saetero que quiera participar, ¿qué requisitos debe cumplir, aparte de esa ubicación especial elegida, vamos, a su elección, lógicamente? Bueno, pues, el saetero que quiera participar, en principio, tiene que ser mayor de 18 años, porque consideramos que después de esa, o antes de esa edad, hay otros canales, o hay otros, digamos, otros concursos que premian la juventud, que, en este caso, de un saetero. Con el tiempo, igual, también tenemos en mente, Paco, hacer algo para, digamos, saeteros juveniles, por así decirlo. Después, la saeta a interpretar, pues, será de libre elección, no pudiendo superar los siete minutos de duración, como digo, con el fin de potenciar, y que con el fin de potenciar en nuestro patrimonio artístico y cultural, pues, rogamos que la saeta a enviar sea grabada en un lugar emblemático, como te he comentado antes, de la zona de residencia. Se estima también, en un número de 40, el máximo de saetas que vamos a recibir, más que nada también por el tiempo que tenemos. ¿Y será por orden de llegada, imagino? Efectivamente, se irán presentando a los jurados por orden de llegada. Solo se aceptará una saeta por cada participante. El plazo de recesión empezó ayer y acabará el día 25 del presente. También, todas las saetas serán enviadas mediante correo electrónico a la dirección saetaflamenca.gmail.com. Repito, saetaflamenca.gmail.com. Se recomienda que usar una aplicación que se llama WeTransfer, que para los que enviamos muchos archivos y archivos de gran tamaño, efectivamente, pues, la verdad que es una aplicación que es gratuita y permite enviar archivos muy, muy grandes. Pues, seguimos con las bases. Entonces, el punto 7 dice que se celebrará una gran final a la que accederán los tres concursantes mejor puntuados en el apartado general. Y esta es otra, otro de los cambios, otra de las modificaciones. Y es que este año, pues, se premiará también a la saeta samaritana. Evidentemente, nosotros, como pueblo que sabe cultivar su Semana Santa, no podemos dejar pasar que nuestra saeta samaritana, que es una de las más emblemáticas de nuestra localidad, pues, se viera reflejada en un concurso que va a tener cabida para todo el mundo. Así que este año, pues, también habrá premios a las dos mejores samaritanas en el apartado local. La final... Y hablando de los premios, ya que has hablado de los premios, la cuantía de los premios es... Muy importante. Es importante y atractiva, ¿no?, para los concursantes. Tenemos que el primer premio, pues, en el apartado general, te hablo del apartado general, el primer premio será de 1.000 euros, el segundo premio será de 700 euros y el tercer premio será de 500. Y en el apartado local, pues, el primer premio de Samaritana serán 200 euros y el segundo premio será de 100 euros. Todos ellos, como bien comentó Paco antes, gracias a la generosidad, en este caso, del Ayuntamiento de Castro del Río. ¿Y la final que me estabas comentando antes? Te estaba comentando que la final, que es otro de los cambios que tenemos, el año pasado, recuerda, que estábamos en pleno confinamiento, por consiguiente, era imposible hacer lo que vamos a hacer este año, y es que la final se hará presencial, como te he comentado antes, con los tres aéteros mejores puntuados, más los dos finalistas en el apartado de Samaritana. La final será presencial en Castro del Río, se dará, o será, a puerta cerrada, porque estimamos que es lo más oportuno en este momento, pero gracias a la colaboración, una vez más, de la televisión local, pues, se dará en directo, tanto por televisión como por la plataforma online de telecastro.net. Bueno, el apartado 9 de las bases, que el jurado está vinculado con el mundo de Soya, son cosas un poco más. Sí, con la peña. ¿Vale? El hecho de inscribirse. Una cosa muy importante, que es el punto 12 de nuestras bases, y es que se darán por nulas, y esto sí es importante y me gustaría recalcarlo mucho, es que se darán por nulas las aetas retocadas, o que no sean de ahora, es muy importante, sobre todo porque queremos recordar que esto se hace por engrandecer lo que son nuestras localidades y no perder una de las tradiciones más arregladas de nuestra tierra, por consiguiente, no nos va a valer, y va a pasar un filtro, ya lo aviso, va a pasar un filtro, no nos vale coger o que cojan una saeta que te han grabado de hace dos años, porque sale muy bien, porque tienen cámaras puestas, no, no nos vale, nos vale que sea la saeta de ahora, y por favor, en eso sí pedimos un poco más de honestidad. Que además sirve para que ahora suenen también las aetas, que no sea recoger solo algo del pasado, sino que suenen realmente las aetas, ¿no? De eso se trata, de eso se trata, más que menos. Ya lo comenté el año pasado, si el pueblo no puede estar en la calle y no pueden escuchar las aetas, pues de alguna forma nosotros vamos a intentar que la saeta vuelva otra vez adentro de la casa, pero a través de los receptores de televisión o de cualquier ordenador donde puedan llegar a verla. Creo que es nuestra obligación reafirmar de nuevo la convisión que tiene la Peña Flamenca y su Junta Directiva en seguir cultivando nuestras raíces. Ahora cabe recordar que desde el año 1993, creo Paco, si no me equivoco, que la Peña Flamenca se hizo cargo del concurso de saeta, y bueno, es bianual, porque sabemos que un año toca la saeta, otro año toca el concurso de cante, pero es cierto que cada año que nos toca el concurso de saetas, pues hay algo especial en el ambiente. Queremos seguir potenciando la saeta local de Castro del Río, queremos seguir potenciando la saeta flamenca en Castro del Río y queremos seguir potenciando de alguna forma la figura de Castro del Río fuera de su entorno o fuera de su círculo más cercano para que se siga reconociendo a Castro del Río como uno de los puntos más emblemáticos y más importantes de la Semana Santa y de la saeta en general. Julio, en las redes sociales hemos visto también una mención especial para Kiki de Castilblanco que desgraciadamente nos abandonó hace bastante poquito y era una figura muy presente, no solo en el concurso de saeta, sino en muchas otras actividades organizadas por la Peña Flamenca Castreña, ¿verdad? Así es, creo que la semana que viene tendremos dispuestos los carteles y este año queremos hacer este concurso también In Memoriam de Francisco Moya Kiki del Castilblanco como gran amigo de nuestra casa, como uno de los mejores saeteros de... no sé si visite de todos los tiempos, pero uno de los mejores saeteros, de los más reconocidos saeteros. Y bueno, hace dos días escasamente, cuando empezamos ya, que teníamos ya el visto bueno de todo esto, pues me puse en contacto con su hija Charo para pedirle permiso, evidentemente, para utilizar la imagen de su padre y en los carteles. Y bueno, pues Charo estaba muy emocionada, puedo decir que estaba muy emocionada, nos agradeció enormemente este gesto que vamos a tener con su padre y bueno, pues desde aquí, el Kiki... A ver, es que catalogar a esa persona es casi imposible, pero yo tengo una anécdota guardada que dice mucho sobre la humildad de esta persona y sobre cómo acogía a los nuevos saeteros, cómo los enseñaba, cómo les decía, aunque estuvieran en un concurso, da igual. Bueno, recuerdo que la última vez que estuvo aquí en el concurso, él sabe que falló, él sabe que tuvo un día desafortunado y cuando recibió su premio, creo que fue el cuarto premio, él agradeció normalmente al jurado, cosa que no es nada frecuente, no se ve, porque todo al jurado intenta machacarlo, intenta mover, está equivocado, pero él agradeció la labor del jurado porque él sabía que se había equivocado, o sea, y agradeció esa labor. Eso no se ve, María, esas cosas no se ven normalmente. Entonces, pues bueno, pues al final hemos considerado que es un homenaje muy merecido, como te digo, su hija estaba muy emocionada y bueno, pues con el agradecimiento de la familia del Kiki, pues le vamos a dedicar esto a su memoria. Yo tengo que decir que la primera vez que yo fui a grabar a la Peña Flamenca, él fue la primera persona que yo grabé cuando empecé a trabajar en esta casa y la verdad que guardo un muy grato recuerdo de él y sobre todo me impresionó muchísimo. No solo por ser el primero, sino por esa potencia también que tenía. Mucha calidad humana tenía, mucha calidad humana y un excelentísimo, excelentísimo saetero. Así que, bueno, pues todo sea por él. Pues así sea. No sé si, llevamos pocos días, pero imagino desde que se ha hecho público que va a haber este concurso, pero imagino que ya habéis tenido feedback, ¿no? ¿Qué os han comentado? Yo solamente, ayer cuando ya salió, que Julio ya era el término de redactar y ya las colgó, pues yo los colgué a mí en los WhatsApp, en los grupos de WhatsApp, en los grupos de WhatsApp personales que yo tengo yo de cantadores y les dieron un visto muy bueno. Imagino que también, claro, lógicamente los participantes agradecerán estas iniciativas, ¿no? Después de un año que llevamos... Hombre, yo incluso me mandó uno, aunque él no es cantado, pero decía, ahorra no canta, pero ha venido a participar a Castro, uno de Huelvan, pues me puso un audio, entonces ya lo llamé yo y lo estuvimos hablando personalmente. Y ya estuvimos y, digamos, me dio uno muy... Vamos, que lo veía muy bien, muy bien. Incluso me dijo que si se le iba a proponer a una muchacha, a una muchacha, digo, se ha venido aquí y se ha llevado premio de Castro. Ya estuvimos hablando y entonces, pues, verá que yo, según lo que yo tengo, muy bien, muy bien, una acogida muy buena. Ahora, en general, pues ya veremos, a ver, el resultado, el resultado que nos da, yo pienso que sí, yo pienso que sí, porque yo no sé, este año, por ejemplo, como estamos hablando, casi no habrá nada por ahí de esa etapa. A lo mejor hay algo también, ¿por qué no? Sí, habrá. ¿Por qué no? Nosotros no estamos fuera del mundo, el mundo, entonces, pues, a lo mejor también hay algo, pero no es como otros años que ya se hacen los concursos bien presenciales en las procesiones o bien para participar en las procesiones. Entonces, pues, este año, como va así, pues yo pienso que vamos a tener un exitazo, pienso yo. A lo que Paco se refiere es que hay muchos concursos que uno de los puntos de las bases reza que el ganador, en este caso, ganador o ganadora del concurso de esa etapa, pues tiene que desplazarse a la localidad donde se ha celebrado el concurso y cantarle a Los Pasos. Evidentemente, este año, a no haber procesiones en ese aspecto, pues eso queda vacío. Sí es cierto que hay algunos pueblos que están celebrando sus concursos y, bueno, exaltaciones, sí, también es cierto que este año se están duplicando, por así decirlo, en sitios donde no era frecuente verla, ahora sí se están viendo. El otro día recibí la llamada de un saetero que me comentaba que, oye, si te enteras, si queréis hacer alguna exaltación de la saeta, yo estoy dispuesto, pero bueno, aquí en Castro, las exaltaciones, la verdad, que las que se hacen en la peña y ya está, las hacemos cuando no hay concurso de saetas, para que no se pierda el tema de la saeta, cuando tenemos, cuando el daño que toca, concurso de flamenco, pues no hacemos concurso de saetas, pero ya se hace una exaltación y ya está. Claro, porque además este año ni siquiera se ha convocado la escuela de saetas, normalmente. Bueno, sí, exactamente, lo suele convocar Juan Luis al primero de cuaresma, la cuaresma. Suelen ser los sábados de cuaresma habitualmente. Estaba recordando, ayer recibí la llamada de un saetero también, que se quedó sorprendido de la iniciativa, porque le gustó mucho también, como bien dice Paco, y se quedó sorprendido de la cuantía. De los premios. Diciendo. Muy atractivo. Es que es impensable que esto, en los tiempos que corren ahora mismo, como está todo, que está todo muy parado, pues os agradezco enormemente, un saetero también de mucho renombre. Os agradezco enormemente el paso que estáis dando y lo que estáis haciendo. María, yo creo que si nosotros no nos comemos... Las peñas estamos para eso, para reactivar, que no se pierda el flamenco, que no se pierda las tradiciones de músico-vocales, de bien de saeta, del flamenco y todo, para eso estamos, o debemos de estar, debemos de estar, tertulias, las tertulias, por desgracia, tampoco se hacen, en fin, muchas cosas que, que por desgracia, con esta pandemia, pues, lo menos yo, lo echo de menos. Sí, verdad. Claro, tiene un interés general, en el sentido de que ayudas al mantenimiento, por supuesto. Y también un interés personal, en cuanto no quieres que se pierda algo que te gusta, ¿no? Por supuesto. Se me ha ido una cosa que decir, y si me viene, entonces lo digo. Al hilo de lo que, de tu pregunta, del principio, que comentaba Paco, lo de los socios y tal, yo quiero agradecerle, real, o sea, de todo corazón, a los socios de la Peña Flamenca de Castro del Río, la fidelidad que están teniendo y manteniendo con nuestra Peña Flamenca. Se está demostrando que están para las duras y para las maduras. Y en este caso, están demostrando que están al lado de su peña. La entidad de la Peña Flamenca de Castro es una entidad antigua, una entidad que tiene más de 40 y... Van a ser ya casi los 50, 46, 47 estamos. Y cuenta con una cantidad de socios muy, muy importante. ¿Nos falta juventud? Sí, es cierto. Recuerda que estuvimos comentando el día del flamenco. Intentaremos hacer algún llamamiento para el tema de juventud, pero sobre todo agradecerle a los socios la fidelidad y la capacidad de aguante que están teniendo y de reconocimiento de lo que está pasando en estos tiempos para que sigan al lado de esta entidad que se lo debe todo a ellos y nosotros como Junta Directiva en este caso pues lo único que tenemos con ellos es agradecimiento. Las puertas están cerradas por desgracia pero bueno aunque las puertas estén cerradas y los actos no se puedan realizar la Peña Flamenca está en todos sitios. Este año recuerdo que también para Navidad tuvimos nuestro pequeño aporte en el concierto que se dio en la plaza como concierto de Navidad la Peña Flamenca estaba allí en representación de todos sus socios así que no quería que se me pasara la oportunidad de agradecerle a los socios como digo la fidelidad y las ganas que tienen de seguir apoyando a esta entidad que lo único que hace es luchar por y para el Flamenco es lo único que nos queda. Julio Paco aparte de esta actividad que lógicamente ahora mismo es lo que estaréis enfocados ¿ha salido algo más de vuestras charlas? ¿hay algo en mente o todavía no? no hay ninguna Sí, hombre hay algo en mente hay algo en mente que no sabemos cuándo se hará no sabemos cuándo se hará si podrá salir ahora primero en abril último de abril o en septiembre no quiero explicar mucho sobre eso porque no podemos adelantar vayamos vayamos a que no y después ¿cómo dijiste? ¿por qué no? entonces hay algo en mente muy bueno muy atractivo y de Flamenco y yo pienso que no sabemos como ya te digo si no en abril no se puede no se puede celebrar porque no no deje la pandemia pues vamos a intentarlo hacerlo en la primera o sea más bien en la primera semana de septiembre si podemos hacerlo también pero no voy a explicar más porque ya habrá tiempo de explicarlo y y Julio está pinchando yo no he sido yo ha sido Julio hay algo en mente hay algo en mente y muy bueno y muy bueno estamos aquí con la miel en los labios te voy a decir como decía tú eres muy joven y a lo mejor eso no te suena pero decía Mayra Gómez Mayra Gómez que ven hasta aquí puedo leer hasta aquí puedo leer ya explicamos el día que estuvimos aquí hablando del flamenco ya explicamos que teníamos había una iniciativa puesta encima de la mesa con un proyecto grande un gran proyecto que pondría de nuevo también a Cato del Río en lo alto del pabellón o sea en el pabellón más alto en cuanto a flamenco se refiere queremos o estamos impulsando la no es creación porque ya estaba creado pero si es cierto que queremos retomar ese festival flamenco grandioso que había en Cato del Río de invierno efectivamente tenemos un proyecto muy ambicioso aunque no sea de invierno pero bueno tenemos un proyecto muy ambicioso que como bien dice Paco en abril creo que va a ser un poco más complicado se trasladaría todo esto en caso que acedan y que nos den el visto bueno pues nos lo llevaríamos seguramente seguramente a la primera semana de septiembre como te digo hasta aquí puedo leer pero sí quiero dejar claro que estamos trabajando que el proyecto principal ahora mismo que tiene la peña flamenca de Cato del Río tiene nombre y se llama festival flamenco mecedora de olivos creo que es una primicia primicia aquí en Telecastro ese sería festival flamenco de Cato del Río mecedora flamenca mecedora flamenca de olivos entonces ese es ahora mismo es la prioridad que tiene la peña la peña flamenca tiene la junta directiva de la peña flamenca evidentemente no no apartamos o no aparcamos porque lo tenemos presente también ese es el objetivo final que está aquí puesto allí a lo lejos pero poco a poco pues se va acercando mayo se va acercando los caracoles tenemos la caracolada como ha dicho no sabemos cuando llegue los caracoles si podremos si podrá o no pero vemos como me consta que este programa lo ven lo ven muchos socios lo ven lo ven mucha gente en gastro pues también quiero decirles que igual este año pues a lo mejor tenemos una pequeña caracolada y no sé a lo mejor damos un recital que estamos trabajando en intentar de alguna forma sacar esto para adelante que lo que se pueda hacer se va a hacer lo que se permita hacer se va a hacer si nos dé a hacer algo como estamos hablando esta pandemia pues lo vamos a hacer por supuesto que nosotros vamos a ir para eso para trabajar pues esperemos que os dejen trabajar Paco, Julio muchísimas gracias y mucha suerte con estos proyectos gracias a ustedes de verdad y de verdad o sea la Junta Directiva ya os traslado el agradecimiento por vuestra labor y por la colaboración inestimable que cada vez que tocamos vuestra puerta tenéis con nosotros o sea es de agradecer que una idea que impulsa la Peña Flamenca se vea también respaldada en este caso por las cámaras de Telecastro por los técnicos por ti por todo el mundo que formáis por todo el conjunto que formáis esta gran empresa que se llama Telecastro y como digo agradecimiento enorme pues por eso mismo porque tenemos un gran respaldo con ustedes y vamos a intentar seguir haciendo cositas juntos muchas gracias gracias a la Peña por acordarse de nosotros y contar con nosotros y por supuesto que esa puerta estará siempre abierta que yo solamente deciros que gracias pues vamos desde que desde que existe esta casa no hay no ha habido ningún problema y yo reconozco y que yo conozca con la Peña siempre ha sido participación colaboración y muchas gracias por todo lo que hacéis María y que sigue ese vínculo creo que sí muchas gracias a usted el área de juventud del ayuntamiento ha puesto en marcha un taller de inicio en el manejo de drones que se desarrollará durante los sábados del mes de marzo comenzó el pasado sábado 6 de marzo en el salón de actos de la casa de la cultura y la juventud con las clases teóricas que aportarán los conocimientos básicos a los jóvenes de 12 a 18 años que se han inscrito las clases prácticas tendrán lugar en el polideportivo municipal las actividades conmemorativas del día internacional de la mujer comenzaron el sábado 6 de marzo y lo hicieron con una conferencia a cargo del profesor de derecho constitucional de la universidad de córdoba octavio salazar bajo el título los hombres que no deberíamos ser después del coronavirus que impartió en el salón de actos de la biblioteca municipal que en su mayoría son como sabéis madres solas con hijos imaginaros la complejidad en esas situaciones para tratar de ajustarse a todo lo que hemos vivido en el confinamiento y lo imaginaros si en este tipo de hogares monoparentales las mujeres asumen este trabajo online bueno pues su vida puede convertirse en una vida en la que ya no hay ningún espacio sobre todo para ellas mismas el domingo 7 continuaron las actividades en torno al día de la mujer con una jornada de senderismo y reforestación se eligió la ruta del arca y el camino de guta la lástima fue que el tiempo no acompañó y la lluvia obligó a concluir la actividad antes de lo previsto ya el lunes 8 de marzo tuvo lugar el acto institucional con motivo del día internacional de la mujer en la plaza de san fernando a las puertas del ayuntamiento el alcalde salvador millán dio paso a la presidenta de la asociación de mujeres alameda del guadajo luisa ortega quien leyó un manifiesto celebrar el día 8 de marzo el día internacional de la mujer este año tan complicado como llevamos sufriendo todos estos 365 días desde que el año pasado pues se iniciara la pandemia con ese motivo este año tenemos que reivindicar mucho más lo que es la igualdad y este día tan importante para todos nosotros así que aquí hoy y siempre os digo si soy feminista veo a los hombres como iguales y alzaré mi voz siempre para defender la igualdad porque nacemos y morimos iguales hagamos entre todos y todas que nuestras vidas también sean iguales posteriormente María Ángeles Millán concejala de la mujer leyó el manifiesto aprobado por las ocho diputaciones provinciales andaluzas con las consiguientes consecuencias personales económicas y sociales eso sin contar con la brecha de género en los contagios denunciados por la propia ONU aún así hay quienes se atreven a lanzar discursos que niegan la realidad que cuestionan la necesidad de seguir en la lucha para concluir en el llano de la iglesia se dieron cita varias personas para participar en la actividad lecturas de mujer organizada por la biblioteca municipal que consistió en la lectura pública de fragmentos de obras escritas por mujeres con este día y se suma a él y bueno pues este año pues hemos decidido leer aquí unas lecturas de escritoras desde los tiempos más antiguos hasta tiempos actuales y bueno pues aquí todas estas personas que nos van a colaborar y van a leer sus lecturas y espero que os gusten muchas gracias Agatha Christie el asesinado de George Roger A. Croix las mujeres observan de un modo inconsciente mil detalles íntimos sin saber lo que hacen sus subconscientes mezclan esas cositas unas con otras y a eso le llaman intuición y el IES Ategua también se ha sumado esta semana a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el martes 9 de marzo el alumnado de cuarto de ESO participó en un taller titulado Gincana por la Igualdad a través del cual analizaron asuntos como los estereotipos de género y el lenguaje inclusivo entre otros esta semana el abogado Antonio Romero en su espacio jurídico nos habla de la declaración de un inmueble como asimilado afuera de ordenación Hola, bienvenidos en el día de hoy vamos a hablar de una cuestión técnica jurídica que creo que va a resultar de vital importancia para muchos propietarios de inmuebles aquí en Castro del Río vamos a hablar de las ventajas de la declaración de un inmueble a que se declare como asimilado afuera de ordenación lo que vulgarmente o coloquialmente viene llamándose de la declaración de AFO es frecuente que tanto en las zonas urbanas como suburbanas en las periferias de pueblos o de ciudades pues se den construcciones cuya edificación en origen pues no cumplía con la normativa urbanística vigente y que años más tarde como consecuencia de ello pues se carezca de acceso de ese derecho acceso a servicios tan básicos como pueden ser el alcantarillado el suministro del agua o el suministro de electricidad no pudiendo igualmente realizar obras de ningún tipo en ella o de inscribirla en el registro de la propiedad creo que todos los que me estáis oyendo pues estaréis pensando ahora mismo en la problemática de este tipo existente en numerosos inmuebles situados a los márgenes del camino Jaén efectivamente en esta zona existen numerosos inmuebles en este estado aunque también y como veremos se le podría aplicar según el caso concreto una solución a ello que aquí vengo a exponer y es que afortunadamente existe nuestro derecho una vía para que en determinados casos pues se pueda salvar esa problemática y esa vía pues es la declaración de la construcción como asimilada afuera de ordenación esta vía está contemplada para edificaciones irregulares da igual con independencia da igual el tipo de suelo en el que se ubiquen en el que se encuentren ya sea urbano urbanizable rústico etcétera respecto de que esas viviendas pues no se haya iniciado es decir una de las condiciones que no se haya iniciado un expediente sancionador por parte del ayuntamiento o bien que haya transcurrido el plazo para iniciar el mismo que según la ley de ordenación humanística de Andalucía son seis años y por lo tanto pues ya estaría prescrito y no lo podrían iniciar en tales casos siempre que se cumplan esos requisitos pues estaríamos en una situación que tenemos una construcción ilegal por no haberse construido como hemos dicho de conformidad con la normativa urbanística o porque no se cumplieran las condiciones de la licencia y cuya existencia no obstante pues debe ser respetada por la administración por haber transcurrido el plazo de seis años de esta forma la declaración de AFO permite regularizar hasta cierto punto esta situación y garantizar si se cumplen determinados requisitos el acceso a red de alcantarillado y a red de suministros como he dicho como el agua la electricidad así como la posibilidad de realizar obras en el inmueble y un punto importante es describirlo inscribirlo en el registro de la propiedad la regularización de esta vía en Andalucía se encuentran en los artículos 3 y 9 del Real Decreto 3.019 de 24 de septiembre de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares de la comunidad autónoma de Andalucía y presenta las siguientes notas básicas características es decir estamos ante un procedimiento que puede iniciarse por el propietario de dicha edificación la cual pues deberá identificar la finca la fecha de construcción acreditar la idoneidad de las edificaciones en lo que a condiciones de salubridad y habitibilidad se refiere de conformidad con la normativa municipal en materia de urbanismo que resulte aplicable y en relación con el fin al cual se esté destinando esa edificación pues evidentemente tales condiciones que exige la normativa no serán los mismos en caso de tratarse de un inmueble destinado por ejemplo a naboleja agrícola que en caso de tratarse de un inmueble destinado a una vivienda por ejemplo y es que será el ayuntamiento del municipio el que instruya y resuelva este procedimiento tomando en consideración la ley de base del régimen local las ordenaciones municipales en términos en tema de urbanismo y el propio decreto ley 3.2015 de la Junta de Andalucía el ayuntamiento lo deberá resolver en el plazo de seis meses pasado el cual sin que hubiera una respuesta se entenderá denegada la solicitud de declaración si se inició el estancia de interesado o caducará el procedimiento si es de oficio y deberá de pronunciarse sobre la idoneidad de la documentación presentada por los interesados y podrá ordenar la ejecución de obras para cumplir esas exigencias de seguridad y salubridad de este modo se procederá con la declaración de AFO una vez acreditado que han transcurrido más de seis años desde que se edificó el inmueble sin que se hubiera iniciado procedimiento sancionador por las irregularidades en que se incurrió y demostrado que el inmueble conforme a esa normativa armonística municipal pues reúne las condiciones de seguridad y salubridad para el uso que se declare que tenga la construcción los afectados de la declaración de AFO pues van a tener unas ventajas respecto a esa situación previa de legalidad sin declaración de ese AFO y es que los inmuebles tras esa declaración de AFO tendrán derecho acceso a redes de alcantarillado a redes de suministro de agua y de electricidad si bien siempre y cuando sea necesaria para entrar para disfrutar de estos servicios una simple cometida para conectarlos a la red igualmente debemos decir que las construcciones declaradas como AFO pues se van a permitir hacer obras de mantenimiento y las necesarias para la conexión a ese alcantarillado o a esa red de suministro de agua y de electricidad finalmente como he dicho la declaración de AFO va a permitir también la declaración de la construcción en el registro de la propiedad algo que pudiera resultar muy importante sobre todo porque en esto en el camino nos movemos en lo que se llama una comuna tiorromana que existe una peligrosidad en cuanto que algunos de los copropietarios que se encuentren allí pues tengan un embargo por lo tanto el identificar esa finca esa vivienda esa construcción como fuera en el registro de la propiedad pues va a resultar también muy provechoso para su titular finalmente debemos de aclarar que la declaración de AFO no es impedimento para la inclusión fuera del inmueble en el PAHO y se permite que el inmueble que goce de estas declaraciones se escriba como he dicho en el registro debiéndose anotarse que tal inscripción lo es por esa declaración de AFO lo cual supone un cambio radical respecto de la situación de imposible inscripción de inmuebles ilegales que no hayan sido declarados como AFO antes de adelantar es que esta solución es en principio aplicable a muchos de los municipios que se sitúan en la periferia de Castro del Río fundamentalmente en los márgenes del camino sin embargo disculpad habrá que ver inmuebles a inmuebles cuáles cumplen los requisitos que he mencionado en el caso de los inmuebles de los márgenes del camino tenemos que hay muchos inmuebles cuya existencia ha superado ese plazo de los seis años sin haberse afectado por ningún procedimiento de ejercicio de la disciplina urbanística y que reúne sobradamente los requisitos de seguridad y salubridad para ser usado en las labores agrícolas como vivienda como muestra igualmente el hecho de que son construcciones acabadas y operativas desde hace muchísimo tiempo si bien esto ya lo sabrá ciencia cierta cada propietario y se tendrá que ver caso a caso por otro lado en el tema de acceso a red de alcantarillado y de suministro de agua y electricidad si sabemos que contamos con estas redes y muy probable posibilidad de conexión en la zona de las torronteras que bajo desde la parte trasera del instituto y del campo de fútbol hasta el camino de Jaén aunque respecto del resto de inmuebles habrá que estudiar la extensión de estas redes a lo largo del camino y la posibilidad de acometida para abordar este tema más cerca pues en el siguiente programa vamos a invitar y vamos a contar con la presencia de un técnico de un arquitecto superior especialista en estos temas que nos va a ayudar para hablar concretamente de de cómo de actuar es decir de qué zonas podemos saber con seguridad que se pudiera aplicar este pero lo dicho vuelvo a recalcar que habrá que estar a cada vivienda para o cada nave agrícola o cada construcción para ver exactamente si se pudiera declarar este afo y disfrutar de las ventajas que venimos indicando a finales de la semana pasada nuestro municipio entró en el nivel 2 de alerta sanitaria lo que supuso que la hostelería y los servicios no esenciales pueden cerrar a las 9 y media de la noche 21 a 30 además las reuniones pasaron de 4 a 6 personas tanto en ámbito público como privado y se abrieron parques y jardines a día de hoy la tasa en Castro del Río es de 25,7 y se han confirmado dos casos en la última semana según los datos publicados por el Instituto Andaluz de Estadística y bien ahora una pausa para la publicidad y enseguida estamos de vuelta con la agenda cerrará el ciclo de actividades en torno al Día Internacional de la Mujer una conferencia a cargo de la filóloga poetisa y dramaturga Elisa Constanza Zamora Pérez quien hablará sobre enseñar y escribir literatura génesis de una pasión será el sábado 13 de marzo a las 18.30 a las 6 y media de la tarde en el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal recuerden que para asistir es necesario reservar plaza en el correo electrónico aj.morales arroba castrodelrio.es y un grupo de personas de nuestro municipio se han organizado para retirar del río Guadajoz a su paso por el núcleo urbano de Castro del Río toda la basura de gran volumen que no solo hace al paisaje sino que supone una fuente de contaminación para este cauce fluvial han quedado los domingos 14 y 21 de marzo a las 10 de la mañana en el Llano de la Fuente y animan a participar a cualquiera que desee sumarse a su causa y este fin de semana termina la temporada para el equipo senior del club deportivo Castro del Río Cajasol se juega mucho este domingo 14 de marzo a las 12 del mediodía cuando recibirán en casa al Peñarroya Pueblo Nuevo este partido será retransmitido en directo por Telecastro y bien por mi parte nada más recordarles que pueden mantenerse informados a través de nuestra página web telecastro.net o bien seguirnos a través de las redes sociales Facebook Twitter Youtube e Instagram nosotros nos vemos el próximo miércoles hasta entonces que pasen una muy feliz semana de las redes sociales nos vemos en el próximo miércoles de las redes sociales Gracias.